bueno estamos en el festival de la chicha y la dicha en la perseverancia en el centro de bogotá bueno esto está muy sabroso qué productos tenemos aquí para degustar masato de arroz masato de maíz masato de arroz masato de maíz que más chicha bueno nos recuerda tu nombre hola bienvenidos al festival soy carolina briseño carolina que me vas a brindar una degustación de qué suavecito porque está muy temprano entonces eso es masato de arroz oye muy sabroso el masato de arroz es eso no tanto no es masato de arroz pero poquito poquito porque todavía no me quiero marear una copita copitas de degustación bueno aquí esta esta muy interesante una de las cosas bellas de la ciudad se fortalece las tradiciones y la identidad cultural bueno quiere la maestra aquí de hacer la chicha quien me puede decir como esta es la chicha de chava la chicha esta es chava bueno como se hace la chicha como se hace la chicha entonces bueno he leído sobre la historia de la chicha y en un inicio los aborígenes en especial las mujeres más sanas eran las que molían con su boca con sus dientes la chicha como era el asunto la chicha se llama chicha porque trituraban el maíz con los dientes y sonaba ch y al escupirlo a las vasijas para fermentarlo chava bueno la vez pasada usted nos hablaba de unas palabras ah si las palabras que se han ido cambiando del dialecto a la chicha y siguió estudiando al respecto si es mas hace 8 dias estuvimos en Guantavita haciéndole el homenaje al dios fu el homenaje al dios que? al dios fu que es el dios del maíz el dios bun? fu fu, dios fu dios fu es el dios del maíz bueno recuerden esas palabras que vienen de nuestros antepasados y que hoy estamos usando la guaricha a ver le empiezo guaricha que es guaricha? significa mujer laboriosa mujer laboriosa es guaricha si o sea no es una mujer de la calle sino guaricha es una mujer laboriosa laboriosa bueno hermosa mujer trabajadora hermosa guache significa hombre trabajador guache hombre trabajador viene tambien del pasado? si todas estas palabras son palabras muiscas que se les ha cambiado el vocabulario cucha mujer hermosa osea cuando uno dice vayamos a hablar con esa cucha no es una viejita sino es una mujer hermosa como el arco iris mas hermosa que el arco iris es cucha si señor mire si se dan cuenta apreciados televidentes bueno que mas palabras tenemos que recuerdes? yo me acordaba yo me acordaba de una bueno muy bien eh han vendido harto? si claro si el festival ha estado espectacular ayer subo muy chévere hasta anoche no? hasta anoche como fue la fue la presentación de las comparsas y como es que se llama la velación o la sanación previa de la chicha? como es eso? se hace un ritual un ritual al dios fu y el objetivo uno va a guatavita y se pone de espaldas a la laguna y bota hacia atras toda la chicha para que se conoce el pará bueno muy bien muchas gracias que vendan harto bueno pero no solamente chicha es también pinchos de pollo a como los pinchos? a 4000 vecinos a 4000 lo cogí desayunando si bueno muy bien bueno muchas gracias bueno y porque tanta chicha el día de hoy? hola como estas? si va a vender todo esto? claro que si y tiene mas por allá escondido mire allá tiene la batea tiene la batea bueno muy bien quien hizo la chicha? es la reina de la chicha usted? no yo creo que es la reina de la usted es la reina de la casa es la reina de la chicha ah y es la reina de la chicha la reina de la chicha como es que es su nombre? Carmen Rosa Ortiz señora? Carmen Rosa Ortiz doña Carmen Rosa y por qué le dicen que es la reina? como así? fue premiada anoche? fue galardonada? fue que? el año pasado el año pasado y hoy también va a suceder el día de hoy? porque hoy es el segundo y último día? no porque hoy participan otras candidatas otras candidatas? y a que hora es el reinado? ya me toca entregar como a las 3 o 4 como a las 3 o 4 ya para el cierre no? bueno y es que usted sabe hacer chicha o que? si señor como se hace la chicha? que estoy buscando la mejor receta la chicha de maíz la mejor receta si? la chicha de maíz tiene la mejor receta la mejor receta para la chicha de maíz? la mejor receta para la chicha de maíz es seguir el proceso completo que es partir el maíz endulzarlo con miel de caña como se parte el maíz? cuando se parte el maíz con un molino casero? si si pero es del maíz tiene que ser maíz de ese? maíz corba maíz que? corba el amarillo ah el amarillo bueno y después que se hace? se parte y después se... se parte? se parte se le echa la miel se parte y se muele mejor dicho? si no parte y después se vuelve a moler ah ya son dos partes son dos partes son dos momentos? si después se... se pone a fermentar y la fermenta por 15 días la fermentación es 15 días? si eso no es tan... yo pensé que era menos tiempo bueno y donde se fermenta? en una vasija de barro? o tiene que ser vasija de metal? no, pero hoy día no tienen prohibidas las vasijas de barro entonces antiguamente si se hacía en vasijas de barro si pero hoy día ya no porque las prohíben entonces eh... toca es en vasijas plásticas se cocina y se echa a... vasijas plásticas muy bien pero hasta que esté fría la chicha si bueno cuando está fría se echa a las... de momento se dejan las ollas si hasta cuando se infrie se echan las canecas y... como ya viene con el dulce y todo eso pues se deja ahí después de... bueno muy bien bueno y si no... y si no hay festival ustedes mantienen abiertos sus negocios? pues... eh... yo no tengo negocio no? pero tengo clientela que me llama para un asado ah... en la casa? si y a que teléfono se puede conseguir la chicha? hay que llamarla algún numero? o en donde? o en la casa? o como? o como es? cual es? entonces sería el fijo que es 8 10 10 81 el fijo es el 8 10? 10 10 10 81 81, perfecto para todos los bogotanos si desean la chicha bien preparada desde la perseverancia eh... bueno muy amable muchas gracias la chicha bien toda la chicha bien la chicha bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!